Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Transferwise, os voy a enseñar en qué consiste, os voy a enseñar sus ventajas y en posteriores vídeos vamos a comparar esta plataforma, este banco, para utilizarlo, para enviar nuestro dinero, con otros bancos que son muy utilizados actualmente, como puede ser Revolut o N-26. Si te interesa conocer estos otros dos bancos que son Revolut y N-26, recuerdo que los comparé en un video tutorial muy completo y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas para que veas todas las ventajas que ambos tienen. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar con la plataforma de Transferwise, es importante saber qué es Transferwise. Transferwise básicamente es una empresa, una empresa de origen inglés, que está basada en Inglaterra, y que básicamente se caracteriza por darte la posibilidad de realizar envíos al extranjero, en monedas diferentes, o en conversiones diferentes, con comisiones muy bajas, y con mucha transparencia en estos procesos. Por eso, muchos bancos, normalmente, ya tienen integrado la cuenta de Transferwise, por ejemplo, el banco N-26, tiene integrado envíos por Transferwise, que cuando tú te creas una cuenta en N-26, puedas realizar envíos con Transferwise. En este vídeo, vamos a ver cómo utilizar la plataforma de manera muy fácil y sencilla. No os preocupéis porque abriros una cuenta, es totalmente gratis, ¿vale? No hay ningún coste asociado a la creación de una cuenta, y por esa regla de tres, podéis crearos las cuentas que queráis para trastear con ellas. En este caso, yo me he creado una con mi correo personal, y vamos a entrar a mi cuenta para ver cómo funciona la plataforma. Dicho esto, vamos directamente a ver la plataforma. Si tú entras en Transferwise, lo primero que vas a ver es esto, te dice que es la cuenta internacional, seis veces más barata, y aquí te deja, bueno, pues, simular algunos ejemplos de envíos. En este caso, imaginad que nosotros queremos enviar, por eso que sé, mil euros, ¿vale? A la India, y queremos, pues, no sé, convertirlo a esta moneda. Tenemos diferentes opciones de envío, de transferencia. En este caso, tenemos transferencia rápida, que es la más cara, la más económica, que son cinco euritos, y la transferencia fácil, que es seis coma setenta y ocho. En este caso, vamos a ver cuántos son cinco coma cincuenta y ocho euros, en tanto por ciento. Para eso, nosotros cogemos mil, y le restamos esos cinco coma cincuenta y ocho euros. A eso, nosotros le vamos a dividir por mil, y nosotros, a uno, le vamos a restar esto de aquí. Lo multiplicamos por cien, y este es el tanto por ciento que nos está cobrando la plataforma de Transferwise por enviar mil euros a la India, que en este caso, es un cero coma cincuenta y cinco por ciento, y es súper bajo, realmente es súper bajo. Yo creo que es importante ser conscientes de lo que nos están cobrando por realizar este envío, porque estamos hablando de países que están súper lejos, y de países cuyos bancos convencionales nos cobrarían mucho dinero. Visto esto, vamos a entrar directamente a la plataforma, como hemos visto. Una vez hemos visto esto, vemos que también podemos crearnos una cuenta personal, una cuenta empresarial. En este caso, yo voy a jugar con la cuenta personal, que es la que me he creado, y aquí también vemos que también podremos hacernos una tarjeta, lo vamos a ver más adelante. En este caso, vamos a darle a iniciar sesión, y vamos a entrar con nuestra cuenta personal, en este caso. Una vez te has registrado, esto es lo que nos sale a nosotros por defecto. Yo, en este caso, no voy a censurar la pantalla, no tengo absolutamente nada que ocultar. Lo que sí que quiero que veáis es que, por ejemplo, yo realicé una transferencia a una empresa de alquiler, que se llama Bristol SEU Lettings, y aquí veis la transferencia que yo realicé. En este caso, realicé una transferencia de esta cantidad de euros a libras, ¿vale? Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, vemos cuánto tardó. En este caso, yo preparé la transferencia el treinta de abril, y el tres de mayo, se realizó esta transferencia, y llegó al destinatario en cuestión. Visto esto, que es básicamente el menú principal que nosotros vamos a ver al entrar en Transferwise, vamos a empezar por la parte de arriba, que es la de nuestro perfil. Luego, nosotros iremos al menú de aquí, que nos aparece a la izquierda, donde vamos a ver todas las funcionalidades que nos presta la plataforma de Transferwise. Aquí, en nuestro perfil, si nosotros hacemos clic, nosotros podemos ver nuestros detalles, podemos ver los ajustes, podremos solicitar ayuda, y podremos desconectarnos. También podremos tener una cuenta business, que está ya sí que va a requerir de un pago mensual, si tú quieres hacértela. En este caso, vamos a ir a la parte de settings, ya que la parte de detalles, al final, son los detalles asociados a mi cuenta. En la parte de settings, vamos a ver los detalles del email, donde veremos si está verificado, también nosotros vamos a ver las notificaciones, para saber de qué vamos a recibir notificaciones y de que no, por ejemplo, si nosotros hacemos clic sobre ella, podemos manejar las notificaciones que queramos, en fin, podemos controlarlo, a nuestro gusto, podemos guardar los cambios, también podemos cambiar la lengua con la que trabajamos en la plataforma, yo voy a poner español, para eso voy a poner o español, vamos a poner y ahora se va a cambiar toda la plataforma, como podéis ver, aquí tengo la contraseña, la podemos cambiar, también podemos establecer un inicio habilitado en dos pasos, en fin, nosotros aquí podremos configurar todo lo que está relacionado con nuestra cuenta, con nuestro perfil, con nuestro email, con nuestra contaseña, con el inicio de sesión, con el idioma, etcétera. Con toda la personalización, lo que viene siendo de la plataforma. Una vez visto esto, básicamente, nosotros encontramos la parte de notificaciones en la campanita de aquí. En este caso, la única la única notificación que tengo es del veintiocho del cuatro, y en este caso, te dice, bueno, que me gustaría saber un poco de ti, bla, 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 no le voy a hacer caso porque a mí no me interesa rellenar ninguna encuesta, ni ningún mensaje, ni nada. Así que, vámonos otra vez a la parte de inicio, donde hemos visto antes las transferencias y el historial de la actividad que tenemos en la plataforma. Luego, en la parte de tarjetas, encontraremos si nosotros tenemos una tarjeta o no la tenemos. En este caso, yo no la tengo, porque es una cuenta recién creada. Podemos solicitarla, te cobra unos siete euros, yo no la voy a solicitar porque a mí personalmente no me hace falta, yo trabajo con las tarjetas de otras plataformas y además las utilizo en el teléfono móvil de forma virtual, así que, evidentemente, no voy a hacerlo. Pero aquí vemos las características que tiene esta tarjeta. Puede resultarnos muy interesante y puede resultarnos hasta más rentable. Es una tarjeta, pues, que te va a poder permitir realizar pagos en otras divisas, pagos instantáneos también, convertir automáticamente sobre la marcha, aquí te ponen las comisiones en cajeros automáticos por todo el mundo, ¿vale? Esto lo vamos a ver más en detalle en el futuro, pero bueno, os voy a dejar este link también en el primer comentario para que le echéis un vistazo. Si os interesa pedir la tarjeta y realizar retiros de capital en un cajero, aquí veis las comisiones que están asociadas, vámonos para atrás. Y bueno, básicamente esas son las características de la tarjeta de WISE o transfer WISE, como queráis llamarlo, porque es cierto que es que ahora mismo se llama WISE y ha cambiado. Luego, en la parte de destinatarios, vamos a poder crear como una especie de agenda personal con los destinatarios a los que nosotros hemos enviado dinero, vamos a enviar dinero, o queremos enviar dinero. Es básicamente como nuestra agenda de contactos del teléfono móvil al que podemos llamar o mandar un mensaje, un WhatsApp, lo que nosotros queramos, pues igual. Aquí nosotros podemos añadir nuestra cuenta bancaria, como he comentado antes, puede ser de veintiséis, de Revolut, Banco Santander, lo que tú quieras, la cuenta de transfer WISE va a coger el dinero de la cuenta bancaria y lo va a enviar a otro destinatario. Aquí nosotros tendremos la opción de añadir cuenta bancaria y añadir destinatario. Como he comentado, la cuenta bancaria es donde nosotros vamos a extraer el dinero y el destinatario, evidentemente, es a donde nosotros vamos a enviarlo. Es muy fácil de entender y para añadirlo solamente tendremos que hacer clic, ponemos nuestra cuenta, evidentemente esto es un Iván ficticio, no es mío, podemos elegir la moneda en cuestión con la que está trabajando esta cuenta bancaria, si tenemos la cuenta dentro de Europa, fuera de Europa, tarjeta española, bueno, al final es de donde nosotros vamos a extraer el dinero. Luego, en el destinatario, podemos añadirlo, podemos añadir el país, la moneda, particular, empresa, en fin, al final aquí es rellenar el libro de direcciones de donde vamos a sacar el dinero y de donde vamos a enviarlo. Así de fácil. En este caso, yo tengo aquí la cuenta de el alquiler que hemos visto antes en Bristol y así de fácil y así de simple. Luego se realiza este envío y es un acceso directo, un acceso muy fácil que vamos a ver a continuación. Porque si yo aquí en el menú de la izquierda le doy a enviar dinero, veréis que yo puedo enviar, por ejemplo, mil euros, aquí eliges, por ejemplo, aquí eliges tú el tipo de transferencia que quieres hacer, en este caso, la más económica para mí, y si nosotros enviamos mil euros, él obtiene ochocientos cincuenta libras, vamos a darle a continuar en este caso, y aquí nosotros tendremos las direcciones y destinatarios de las personas a las que hemos agregado anteriormente en la parte de contacto. Podremos añadir un contacto nuevo, aquí nos lo pone nuevo destinatario, yo mismo, alguien más, negocio, organización, bueno, en este caso, como comentaba, simplemente encontraremos todo el libro de direcciones que hemos añadido previamente. Para tenerlo de manera fácil y sencilla, accesible a la hora de realizar una transferencia. La verdad que es muy intuitiva la plataforma y muy fácil de utilizar. Si yo le doy a salir, en este caso, ya hemos visto la parte de enviar dinero, inicio, tarjetas, y destinatarios. En este caso, vamos a irnos a la parte de cuenta, donde nosotros, básicamente, vamos a ver que podemos ver los datos de balances, los pagos domiciliados, transferencias programadas, etcétera. En los datos de balance, vamos a ver básicamente los datos con los que nosotros podremos recibir dinero. En este caso, imaginad que queremos recibir dinero en euros, pues aquí podemos darle a obtener datos de balance y nos saldrán unos datos para que se nos ingrese el dinero en nuestra cuenta de transferwise. Aquí te dice que para obtener los datos de balance, primero hay que añadir dinero a tu cuenta. Es muy fácil y muy sencillo, lo haces desde tu cuenta bancaria y ya está. Una vez lo hagas, tendrás una dirección que se le puede dar a otra persona para que esa persona te realice esos envíos a ti. Y lo mismo pasa con los otros métodos, dólar estadounidense, libra británica, florín, florín húngaro, libra turca, bueno, pues tenemos un montón de opciones. Nosotros tendremos una dirección cuando hayamos realizado un depósito en nuestra cuenta de transferwise. Si nosotros vamos para atrás y vemos ahora los pagos domiciliados, veremos que podemos gestionarlos. En este caso, yo todavía no tengo ningún pago, pero que sepáis que también podemos domiciliarlos. Y finalmente tenemos las transferencias programadas. Donde nosotros vamos a poder programar transferencias a otras personas, evidentemente, como indica la propia palabra, para que se realicen periódicamente, como puede ser el alquiler de una casa, el pago a un empleado, o lo que tú quieras programar. Aquí te aparecerán básicamente estas transferencias para que tú las veas de manera fácil y sencilla. Si tú, por ejemplo, quieres programar una, le das a enviar dinero, y aquí podemos elegir lo de programar la transferencia. Vamos a poner esto de euro a libras, me da igual esto, evidentemente. Vamos a poner que luego vamos a enviar a Bristol, me da igual. Y aquí, cuando ya estamos en este paso, evidentemente aparece censurada la información, nos da la opción de programar la transferencia. Evidentemente dice que necesitas utilizar la, la, usar mi balance en euros, ¿vale? Y aquí, cuando tú le das a usar mi balance en euros, te aparece la fecha y la frecuencia con la que quieres pagarla. De esta manera, hemos aprendido también a programar las transferencias, me voy a salir de aquí, y finalmente, en la parte de balances, vemos cuánto dinero tenemos, si tenemos euros, cuánto, cuánta cantidad tenemos, podemos abrir otro balance nuevo, si nosotros, por ejemplo, queremos añadir otra moneda, por ejemplo, pues yo que sé, imaginad que queremos añadir libra británica, le damos a confirmar, y se nos añadirá la libra británica en nuestra cuenta. Nosotros aquí, obtendremos datos de balance en libras esterlinas, y nosotros podemos añadir, convertir, o enviar libras cuando nosotros tengamos. La primera opción, evidentemente, es añadirlas, para que luego tú puedas convertirlas, o puedas enviarlas a otras personas. Es muy intuitivo, y la verdad que funciona muy bien. Básicamente, lo que te está diciendo es que tú puedes abrirte balances de todas estas monedas que te ofrece transferwise, para que tú luego puedas añadirlas, convertirlas, y enviarlas a tu gusto, a las personas que tú quieras. Y de esta manera, incluso puedas programarlas para que se realicen estos envíos a la hora y al momento que tú quieras. Finalmente, la última opción de todas es la opción de abrir un bote. Básicamente, nosotros podemos utilizar los botes de esta manera. Podremos apartar nuestro dinero directamente de los balances para mantenerlo separado de los gastos del día a día, como dice aquí, y ahorrar, que para eso es lo que nosotros estamos haciendo este bote, básicamente. Además, te facilita la posibilidad de mover el dinero siempre que nosotros queramos de manera instantánea. No va a haber ningún retraso y podremos moverlo del bote a nuestra cuenta y de nuestra cuenta al bote cuando nosotros queramos. Evidentemente, esto tiene que ser así, ya que es nuestro capital y con eso no se juega. Si nosotros le damos a abrir un bote, podemos poner el nombre del bote, podemos cambiar el icono y en este caso, por ejemplo, voy a poner suscríbete para que te suscribas a mi canal y voy a elegir lo de Libra Británica. Vamos a darle a confirmar y ya tenemos aquí nuestro bote de suscríbete con cero libras Británicas. Podremos añadir libras cuando nosotros tengamos por aquí o retirarlas cuando nosotros queramos. Evidentemente, el bote va asociado a la moneda en cuestión que hemos elegido. De esta manera, nosotros podremos ahorrar con mucha facilidad nuestro dinero en TransferWise. Si después de ver el vídeo te convence la plataforma, te dejo un link para que te crees una cuenta en el primer comentario del vídeo y podrás utilizar la cuenta de TransferWise de manera muy fácil y sencilla. Dicho esto, hemos explicado todos los aspectos de la plataforma de TransferWise. Espero que te haya servido. Dale un súper like. Mira este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.